Son varios los objetivos. Uno, y el más importante, cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Dos, hacerle unas correcciones al actual Código General Disciplinario necesarios para otorgar garantías. Y tres, la necesidad de otorgar aún otras garantías como son la doble instancia, la doble conformidad y la separación de funciones entre la investigación y el juzgamiento. Gracias por ver el video.